Bueno, señores, continuamos aquí en Como en Casa y qué bueno que ustedes pueden conectar con nosotros a través de la aplicación de Teleuniverso. Teleuniverso TV para cualquier tipo de aparato inteligente es gratuita, es decir, que no tendrá ningún problema. Brenda, hay muchas personas que desde el viernes pasado están con un tema en las redes sociales que es bien interesante, porque cuando uno va a algún tipo de servicio alimenticio en algún restaurante o tipo de delivery, si uno chequea la factura, ve ciertas cosas e impuestos. Ciertas cosas, todos los impuestos del mundo. Exacto, por eso digo, ciertas cosas y ve los impuestos que están, esto, lo otro, 10, 20, 17, oh, pero y todos estos números. Bueno, el viernes pasado se trató un tema bien interesante y es sobre el 10% de la propina legal. Y ahí nosotros tenemos que ponernos de manera legal a hablar con una persona que sepa de la situación. El licenciado Manuel Gómez está aquí con nosotros. Buenos días, buenos días. Bienvenido, licenciado. Allá está usted. Licenciado, ese es el tema este fin de semana. O sea, ya tenemos nosotros como consumidores chequear ahora la factura. Por ejemplo, hay muchas dudas. Esos restaurantes que tienen delivery, que la mayoría ahora, porque con la pandemia todos los restaurantes tienen delivery. Si yo compro algo por delivery, ¿debo pagar mi 10% o no? Bueno, muy bien. La Suprema Corte emitió una sentencia recientemente estableciendo precisamente eso, de que cuando se compra una comida, una bebida para llevar, entonces no debe ser aplicado el 10% de la propina legal. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo establece que ese 10% de la propina legal se debe aplicar. En servicios. Y para el consumo en los establecimientos. Por eso, el servicio de los... Ahí, exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, ya ProConsumidor había establecido en ese sentido algunas resoluciones, pero la Suprema Corte confirmar... Ya le da ese peso legal. Le da el peso legal, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, cuando usted compra una comida para llevársela para su casa o por delivery, no debe ser aplicado el 10%. Ya, estamos hablando de los famosos servicios carry out o delivery. O delivery. Así lo tienen ellos predispuestos. Exactamente. Entonces, cuando se va a consumir en el establecimiento, ahí sí aplica el 10% de la propina legal. Que, como ustedes saben, es un derecho y un deber del empleador aplicarlo en esos casos para ser repartido entre los trabajadores que dan el servicio como camarero, los mozos, pero también los cocineros. A los que no le corresponde ese derecho a la propina legal es a los que están en el área de administración, por ejemplo, en la gerencia. Pero a los que dan el servicio directo con el cliente, sí le corresponde. ¿Esa propina le llega a los que limpian también? Sí, claro. A los que limpian en el área, sí, sí, claro que sí. Se reparte entre todos el 10%. Ahora, Manuel, hay restaurantes que aplican esto o por lo menos lo dejan ver en la factura. Sí. Hay otros restaurantes que no los he visto. Yo digo, por ejemplo, cuando tú estás en grupo de amigos y dices, ok, deja ver la factura, esto, ah, mira, aquí está el 10% de propina. Si quieres dar algo, ya es opción tuya. Ok. Porque está la propina ahí. Pero hay otros restaurantes que no la ponen, pero está en el costo. Bueno. O es que te lo dejan a ti. Tiene que ser detallado. Tiene que ser detallado en la factura, porque es la única manera de usted determinar que se está cumpliendo. Porque con el detalle, por ejemplo, del costo del consumo, a eso se le va a aplicar el 10% y el 18%, por ejemplo, también en el caso de indebis. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a partir de ahí pueden también los trabajadores determinar qué es lo que van a recibir. Porque si no hay un detalle claro, entonces va a ser mucho más dificultoso. Hay una situación, por ejemplo, en los hoteles que también, por ejemplo, porque hay, ¿cuáles son los sectores que se benefician de la propina legal? Lo que dan ese servicio, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hoteles, sabemos con todo incluido, ¿cómo tú calculas? ¿Dónde está determinado? Exacto, ¿cómo tú calculas en base a qué es alimento y bebida y qué es alojamiento? Por ejemplo, la ley lo que buscó fue, y a pesar de que el código del 92, cuando empezaba quizás ese auge, ¿verdad? Nos recordamos, ¿verdad? A esos tiempos, empezando en los 90, finales de los 80. El todo incluido, lo que dice la ley es que se va a calcular de la factura total del hospedaje, un 60% que es de alimento y bebida. Entonces, de ese 60% se va a calcular. Se saca el diente. Pero ya es un asunto administrativo. Totalmente. Totalmente. Que le llegue a todos por igual. Bueno, exacto. Bueno, no, no debe ser por igual. No, la misma ley dice también que se va a tomar algunos parámetros. Por ejemplo, ustedes saben que en los restaurantes hay un presidente de camarero, hay un camarero, hay un presidente o un encargado de cocina, el chef principal, el que es ayudante. Asistente. Eso va a ser la discreción, entonces, de la persona encargada. Ahí va a ser determinado de mutuo acuerdo. Pero volvemos al tema, por ejemplo, estas comidas rápidas, por ejemplo. Sí, sí, correcto. Que la mayoría de sus servicios no es dentro del restaurante, es más delivery que dentro del restaurante. Exacto. Entonces, ahora, cuando yo vaya a comprar, que siempre me ponen mi 10%, yo tengo que decirle a ellos, no, no, quítame ese 10%. Quítame el 10%, claro. No debe ser aplicado. Y si me dicen no, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Lo reclamo. Bueno, exacto. Ajá, pero ¿dónde voy? ¿Qué hago? Lo reclamarlo. Probablemente ese día no te comas ese combo que te quieres comer, ¿verdad? Porque va a haber un tranque, pero al negocio no le va a convenir porque entonces va a tener una visita quizá de proconsumidor. Ok, por ejemplo, yo que voy a ese sitio y ese sitio me dice, ah, no, porque miren, ese no. A proconsumidor, tú vas a proconsumidor con la factura. Yo voy a proconsumidor, con la factura. Con tu factura. Y ya ese día a ellos quizás aplicar ese 10% le va a salir mucho más caro. Porque va a salir entonces con una multa, va a salir inclusive implicaciones hasta de cierre del negocio que tiene porque las sanciones penales pueden ser aplicadas. Sí, pero en este país no cierran nada. Pero por lo menos que simplemente se aplique, ojalá que sí, ojalá que, yo creo que es un buen precedente porque como decía Brenda ahorita, una sentencia de la Suprema viene a darle más fortaleza a la medida de proconsumidor. Ya no relajo. Tú sabes que en ese caso donde yo te hablaba de que aparece el 10% y una propina sugerida. Exacto. O sea, a las personas que nos están viendo es sugerida la propina. Si usted no quiere dar propina, no es obligatorio. Usted le deja la propina extra. Yo siempre dejo propina. Yo siempre dejo propina. Me lo pregunto. No, no, porque hay muchas personas que miden la propina por el servicio, por ejemplo, del camarero. Pero tal vez el camarero no te dio un buen servicio, pero el cocinero sí. El de limpieza tiene un restaurante muy bonito. El jefe de chef lo tiene muy bien. Entonces tú tienes que pensar en los demás también. Yo creo que sí. Y yo veo, o sea, siempre calculo y veo las sugerencias que te ponen. Regularmente siempre te ponen más de un 10, 10, 15, 20. Tú allá como tengas tu bolsillo. Sí, sí, sí. Pero yo realmente cuando voy a los lugares y consumo, soy bueno dando propina. Porque esos muchachos trabajan para eso. Ellos se fajan. Y incluso el salario del sector de hotel y restaurante y cafetería, por eso es más bajo que los demás mayormente. ¿Por qué? Porque lo que ha pensado el legislador es que va a complementar con las propinas. Entonces ahí va lo que dice Francisco. Hay mucha gente que le va muy bien con sus propinas. Sí, sí. O sí. Entonces esas propinas, la modalidad como se va a repartir se define entre ellos. Ahora, te voy a decir algo. El que sale conmigo, que no me venga de tacaño con la propina. Que ahí mismo le hago el show. Yo le hago el show. Claro. Míralo bien, ¿eh? Para cuando él vuelva. No, no, no. No, yo he salido a lugares. Y bueno, estaba buscando. Y alguien dice, yo pongo la propina. Y cuando pone la propina, yo lo veo así. Dime. ¿Dónde estás? Es eso. Eso es lo que tú le vas a dejar a ese muchacho. Exacto. Atrevido. Exacto. Y eso te arratra a ti porque está en el grupo, ¿eh? Mira, ese grupo es lo que más. Manuel, yo te voy a decir algo, ¿sabes? En lugares donde regularmente tú vas a comer en grupo, oye, esos muchachos trabajan. Claro. Es un esfuerzo. Es que te ven ya, si tú no le diste propina a la piedra, la que esa no da nada. Es un esfuerzo. Ese es el grupo que vino, ah, no, no, está bien. El despropinado. Está bien. Bueno, pero tal como dijo Manuel y Brenda hizo la cuestionante, si usted entiende que debe reclamar esa situación, usted va a Proindustria, Proconsumidor, y entonces ellos le van a recibir su denuncia. Hágase de su factura. Sí, siempre, agarre la factura, siempre. Y usted va y reclama eso y ya ellos se encargan de reclamarle al local. Al negocio, claro. De acuerdo. Manuel, gracias por estar con nosotros. Siempre, siempre. Nosotros, usted puede seguir la gente en las redes. Sí, claro, en Punto LegalRD, ahí cualquier inquietud jurídica, no solamente de tipo laboral, también de otras materias, pues ahí estamos a la hora. Bueno, pues nosotros continuamos, vamos a la cocina, las chicas están allá. Ya huele eso. Me huele, me huele.